hola amigos como veis aquí estoy disfrutando de un maravilloso día que hace y muchas veces el venir al monte y disfrutar de un aperitivo unas aceitunas, una cerveza y un poquito de fuego es sumamente relajante te permite desconectar completamente de la vorágina del día a día en el que vivimos de la ciudad, del trabajo y bueno pues simplemente estar aquí escuchando los pájaros el sonido de los árboles que se mueven con el viento bueno pues sumamente relajante y gratificante muchas veces no nos damos cuenta del mundo en el que vivimos concentración de gente en las ciudades coches hasta que salimos así un poco y desconectamos completamente y es cuando nos damos cuenta realmente de que el ser humano es también un animal y su medio natural aunque estemos acostumbrados a vivir en las ciudades su medio natural es este nada simplemente quería compartir este vídeo con vosotros invitaros a que también salgáis y bueno pues disfrutéis de la vida natural pues nada más simplemente quería quería esto y nada voy a seguir aquí disfrutando de la cerveza de unas aceitunas de Argos mi perro que está ahí tumbado y cansado le estaréis escuchando jadear porque en cuanto le saco al monte por aquí de cruza a ver si está mira por aquí en cuanto le saco al monte se pone a correr como un loco y bueno él sí que disfruta y es que además a pesar de estar en pleno otoño en estas temperaturas fijaros el monte está todo verde no hace balacear un pequeño fuego pero bueno siempre relaja un poco y también como hace mucho calor todavía hay muchos mosquitos y el humo permite ahuyentarlos así que nada pues nada amigos seguir disfrutando del monte de la naturaleza cuidarla obviamente todo esto va a la mochila y a la bolsa donde lo voy a guardar y no dejéis nada sobre todo por el monte ni porque nadie va a venir aquí a recogerlo es una tontería y bueno a mí me da mucha pena cuando voy andando y constantemente me encuentro botes, latas la verdad es que los humanos somos muy guarros y muy cerdos sinceramente así que todo esto va a ir a la bolsa en cuanto me lo termine si hacéis lumbre siempre que sea en otoño ya avanzado cuando el monte ha verdeado invierno y luego siempre antes de iros dejarla muy bien apagada con nada espero que os haya gustado este vídeo y os invito a que sigáis viendo nuestros otros vídeos del canal para KOR 550 hasta pronto amigos hasta pronto amigos ¡Gracias! ¡Gracias!